Vamos al norte del país, el abogado Félix Portes denunció que el payaso Kanki, quien está acusado por abuso sexual contra menores de edad, habría hecho llamadas a testigos desde la cárcel evidentemente. Llamadas amenazantes. José Adriano Rodríguez está en Santiago para dar los detalles. Amigo, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y en otra información, organizaciones populares de Moca y Licea y Almedio levantaron el paro de labores a las 6 de la tarde de este lunes. El mismo solo duró 12 horas. Los voceros destacaron que darán un buen paz de espera para que las autoridades resuelvan las promesas. Dicen que apenas es el inicio de la lucha. Resaltaron que de no cumplir con las promesas volverían a realizar paro de labores, pero más extendidos. Y en otra información, el exalcalde de Santiago, José Enrique Suetzen, consideró que el presidente Danilo Medina tiene garantizada la reelección por su obra de gobierno. Bueno, el dirigente político y ex reformista destacó que la empatía que tiene el presidente Danilo Medina, inclusive con quienes les adversaron en el pasado, como es su caso, afirma que como reformista lleva la reelección entre las venas, ya que su líder, el doctor Joaquín Balaguer, fue un reeleccionista a toda su carrera política. Y finalmente, el equipo político del aspirante a la candidatura por la alcaldía de Santiago, Fernando Rosa, calificó de irresponsable la actual gestión de la alcaldía local que dirige Abel Martínez, por entender que han incumplido con gran obras de las aprobadas en el presupuesto participativo. Luis José Esteve explicó que para el presupuesto correspondiente al año 2018 fueron aprobadas 43 obras, dentro del presupuesto participativo de las cuales 18 fueron licitadas y sus presupuestos aprobados sin que se hayan asumido. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, amigo. Que tengas también muy buenas noches. Saludos al equipo de Santiago.